La solución al momento más crítico en la historia de República Dominicana después del año 1865, cuando se oficializó la restauración de esta nación. Este es el momento más crítico. Y yo me atrevería a conjeturar que Estados Unidos está aprovechando la experiencia que está adquiriendo Luis Abinader en el ejercicio del poder. Ese es un punto clave. No nos descuidemos con esto porque en el Pentágono estudian absolutamente todo. No vamos ahora a analizar esto, a reflexionar sobre esto con una ingenuidad progresista. Sí, porque los progresistas que les encanta hacerse de la vista gorda con temas de poder y se quedan en lo, entre comillas, social. Y estas cosas son conflictos que no tienen que ver. Pero miren, la solución. Y ya se me adelantó en una parte Pedro Casals, pero yo voy en el espectro amplio. Bueno, coincidimos él y yo, pero voy a abarcar más. Señores, Estados Unidos con este asedio, si bien es cierto que lo del central romana le compete en particular a la familia Fanjul, no Fanjul. Le compete a esa familia. Y que los gringos quieren arrastrar a República Dominicana mezclando el tema migratorio con el tema del negocio que tiene esa familia en un solo tópico, lo cual es incluso un insulto a la inteligencia. Porque la investigación que está en el Congreso norteamericano no es a República Dominicana por abuso y demás, no. La investigación que está en el Congreso es a la familia Fanjul, no al país como tal. Ahora bien, ellos, evidentemente, que queriendo zafarse del tema aquel de la estampida migratoria haitiana hacia Estados Unidos, están presionándonos. Y la carta que tiene que jugarse Luis Abinader en este tema, viendo que nos están acorralando a un punto tal que ya se está comprometiendo la existencia de República Dominicana, y lo digo así, se está comprometiendo la existencia de República Dominicana, porque no hay forma humana en la cual una presencia masiva de nacionales de la otra nación en nuestro país no termine por amplificar los cánceres, o cánceres, qué sé yo, de ese país. Un cáncer, por ejemplo, bueno, que en República Dominicana, por más violencia que usted pueda denunciar, en nuestro país, cuando dos personas tienen un conflicto, ¿saben qué hacen? Bueno, discuten, hablan, la violencia es el último recurso. Puede ser que aquí dos individuos se aniquilen por un parqueo, pero esa aniquilación no vendrá ipso facto. Van a dialogar, van a hablar, se van a enojar, y cuando pierden la paciencia, cuando pierden la paciencia, entonces uno, lamentablemente, de manera injustificada, le arrebata la vida al otro. Es un escenario trágico. Es un escenario digno de, qué sé yo, de un infierno. Pero eso no es más deplorable, en la escala de lo deplorable, que simplemente, ante un conflicto, echar mano de la violencia como primer y único recurso. Eso hacen de aquel lado. Y eso ellos lo van a amplificar de este. Me decía alguien, muy poderoso, por cierto, a Néudis, es que ya el dominicano está copiando las malas costumbres de esa gente. Fíjate cómo en la misma medida que se da esta migración, tú ves que ya hay dominicanos, dominicanos, ¿eh? A los que les importa un pito bañarse al aire libre. Libre, ¿eh? Corrido, libre. Hay dominicanos a los cuales les da tres pito hacer sus necesidades delante de otros. Nos está influenciando aquello, a Néudis. Y yo no dudaría eso, señores. ¿Por qué lo malo o lo nocivo o lo tóxico, qué sé yo? Claro, nosotros también tenemos nuestros elementos tóxicos. Pero bueno, en sentido general, lo tóxico del gringo, lo tóxico del alemán, lo tóxico del ruso y lo tóxico de los vecinos tiende a proliferar más que el bien que tengamos todos. Ustedes me disculpan ahora, un momentito. Gracias. Miren, señores, la solución es hablar con China. Porque no podemos permitir que Estados Unidos termine de acorralarnos. ¿Qué es lo que están haciendo? Comenzaron con la familia Fanjul a quien yo no defiendo. Pero no es verdad que a men de que yo diga ahora, no, eso es mentira. Están magnificando las cosas. No, yo digo, ese es un problema de la familia Fanjul. No quieran venir a meter a República Dominicana en ese saco. Pero a men de eso, hoy puede ser la familia Fanjul. Pero mañana puede ser un sector directamente vinculado a la economía nacional. Y ellos tienen esa intención. ¿Saben por qué? Porque de momento, de cara a nosotros, no tienen nada que perder. O sea, que es un asunto progresivo. Vámonos adelante. vamos a jugárnosla históricamente. Vamos a negociar con China. Presidente Luis Abinader, reúnase con los chinos. El más alto representante chino en República Dominicana. Y haga un checklist de todo lo que nos aporta Estados Unidos y verifique si China nos puede aportar eso. Vamos a darle el puerto de Manzanillo a los chinos. Ese puerto que tanto ellos han anhelado y los gringos tanto han temido que China se haga con él. Y de paso, le pedimos que nos militaricen la frontera para que se acabe el bendito relajo con tecnología china de punta. Miren Manzanillo. Ustedes tienen años detrás de Manzanillo. pongan lo que quieran ahí. Lo que ustedes quieran en Manzanillo. Me militarizan la frontera y vamos a hacer negocios. El azúcar, aunque es de la familia Fanjul, pero bueno, que no me van a comprar los gringos, se la vendemos a ustedes. Y así sucesivamente. ¿Por qué creen ustedes que China ha estado vigilando la situación de Haití a un punto tal que se dio el lujo de exigirle en el Consejo de Seguridad de la ONU a Estados Unidos que ponga orden en Haití? Claro que China sabe lo que viene. Claro que China tiene, digamos, bien diáfano el escenario. Dos países, Haití, República Dominicana, de este lado no quieren esto, de atrás están con esto para quitarle a la pandilla, que pandilla, que secuestro, buscándose, se conocen el problema. Vamos a picar delante como se dice, porque Estados Unidos de Norteamérica seguirá presionándonos e irán de lo menos sensible a lo más agudo. Presidente, muévase rápido. Esto es un asunto histórico. Por eso dije al comienzo de este análisis, es el momento más crítico de nuestro país. lamentablemente nos ha tocado a nosotros vivir esto. Así de simple. Ahora bien, para usted resolver un problema necesita ante todo dos cosas, salud y lucidez. Usted de entrada no necesita recursos económicos. Usted requiere de manera indispensable salud y lucidez. Salud por lo obvio y lucidez porque con su cerebro y su brillantez es que usted va a comenzar a buscar las soluciones. Entonces, en ese caso, a nosotros lo que nos queda es hacer negocios con China. Yo saco de la ecuación a Rusia, como dijo Casals, producción, porque si metemos a Rusia en la ecuación, el asunto se complica. Ya le da entonces una connotación de desafío directo a Estados Unidos. Porque lo de China tiene que ver con lo siguiente. Cuando Estados Unidos va a tomar una decisión en donde está China involucrada, se lo piensa múltiples veces. Pero si es Rusia, la cosa es otra. Por eso es que tenemos que hacer negocio con China y no con Rusia. Repito, con China y no con Rusia. Rusia es un riesgo demasiado, ¿no? Ya, porque si hacemos negocio con Rusia, claro, yo sé el tema de la dificultad geográfica. Sé que tanto China como Rusia están muy lejos de República Dominicana, groseramente lejos, pero ese es un problema con el cual tenemos que sentarnos a ver cómo se le puede buscar la vuelta a eso. Ahora, lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados cuando Estados Unidos está sacando haitianos a latigazos y enjaulados y nosotros, ellos vienen aquí todo muy bien, si aquí no se les tratara bien, no vendrían un principio básico a otra cosa, a no se queden a nosotros, pero y a los políticos y empresarios de ese país, para cuándo. La solución, una solución drástica, arriesgada, vamos a hacer negocios con China y que le tome esto de sorpresa, si se puede, si puede uno imaginar eso, al mismísimo Joe Biden.